Señor Presidente, en nombre de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, quiero agradecerle sinceramente la oportunidad que nos ofrece de dirigirnos a los distinguidos asistentes de esta conferencia diplomática. Este es el lugar y el momento con el que la ONCE, como tantas otras organizaciones que proporcionan servicios a las personas con ceguera o discapacidad visual, ha estado soñando desde 2009, el año en que se presentó en la ONCE el primer borrador al que, a partir del día 28, todos conoceremos como el Tratado de Marraqués. La ONCE lleva 75 años proporcionando a miles de personas ciegas o con discapacidad visual todo tipo de servicios, entre los que el acceso a los libros en formatos accesibles es solo uno de ellos. Es, sin embargo, uno de nuestros servicios más cruciales, ya que muchos otros servicios de vital importancia, como la educación, la inclusión social y laboral, descansen sobre el acceso a la lectura. De ahí la importancia histórica que puede alcanzar el objetivo que nos ha traído al reino de Marruecos. Este será el primer tratado de la ONCE, cuyo objetivo inicial no sea una mayor o una nueva protección de los derechos de autor, sino una excepción a los mismos. No es, pues, un tratado de y para los poseedores de los derechos, sino para uno de los grupos más desfavorecidos de la sociedad civil, propuesto e impulsado por sus futuros beneficiarios. No es y no puede ser, como se ha dicho, un tratado para buscar equilibrios, sino para desequilibrar un poco y, por una vez, la balanza en favor de sus beneficiarios. Un pequeño desequilibrio cuya intención no es minar ni destruir la esencia de los derechos de autor a nivel internacional, como también se ha dicho, sino permitir un uso más racional de los pocos recursos con los que cuentan las personas ciegas y las instituciones que les sirven. No es un tratado para incentivar a quienes no han visto hasta ahora ningún incentivo en proporcionar los materiales adecuados a las personas con discapacidad para la lectura. Será la propia evolución de las tecnologías y de los mercados la que cumpla en su momento esta tarea incentivadora, con o sin este tratado. Entendemos perfectamente las preocupaciones de quienes desean que este pequeño desequilibrio sea lo más pequeño imposible. Las preocupaciones de quienes ven en este tratado un peligroso antecedente e incluso un ataque frontal a la esencia de la legislación internacional sobre propiedad intelectual. Pero entendemos también que esto se debe a que quizá hemos perdido de vista el enfoque inicial que promovió este texto. Que todas las personas ciegas y deficientes visuales no se sientan en inferioridad de condiciones a la hora de estudiar, de trabajar o de disfrutar de la lectura. Y entendemos que limitando aún más la limitación suficientemente concreta y clara en sus orígenes, no haremos sino desvirtuarlo más. Si restringimos la excepción a aquellos beneficiarios que pertenecen a una institución conocida y respetada, ignorando a quienes no tienen una institución a la que pertenecer, si la limitamos a aquellos documentos que no están protegidos por medidas tecnológicas, o a aquellos que sepamos con seguridad que no están disponibles para su adquisición en los lugares más dispares del mundo, habremos reducido tanto el impacto positivo que buscamos con este tratado que lo haremos casi inapreciable. Rogamos, por tanto, a los señores delegados una sola cosa, que no den la espalda a los objetivos iniciales para los que este tratado fue diseñado, que recuerden por y para quién se definió este tratado. Muchas gracias.